This DJ is so funky man En la anterior ciudad, la ciudad en la que conseguimos otra segunda medalla Así que bueno, utilicemos corte, que se lo he puesto a... a... ¿Cómo se llamaba este Pokémon? En serio se te ha olvidado Blasco, Michak, coño Michak, joder Venga, cojamos este Pichu Venga, tú eres el Pokémon de esa loca De más arriba, ven, te llamaré con tu dueña Venga, va, vamos por aquí No me imaginas, paso la roca y ya no puedo pasar y se acaba el juego, eh No, no, venga Vamos a... vamos a luchar, venga Que he escuchado que en la siguiente ruta hay Pokémon muy chetadetes Al menos eso me ha dicho un compañero de Skype que también ha jugado este hack Y ese es un problema, porque me ha dicho que los Pokémon están a nivel 17 Y mirad nuestro equipo, miradlos a nivel 18 y joder, solo es un nivel Venga, va, vale, por aquí no era ¿Por dónde era, chicos? Vale, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo cómo se llamaba Es que era un sitio muy extraño, la verdad Vale, se va por aquí Vale, un Pokémon Vamos a... obviamente vamos a subir Venga, va, huye, Velasco Vale, y por aquí está Corre, Velasco, corre, corre, venga Aquí está tu Pokémon, me causó problemas Gracias, mi Pichu está sano y salvo Muchas gracias, toma esto Vale, busca objetos, no nos sirve para absolutamente nada Así que venga, continuamos Corte, y ya está Venga, vamos a ver qué Pokémon tocan en esta ruta Bueno, en verdad ya tenemos nuestro equipo hecho Yo ya no quiero más Pokémon A menos que encuentre un Pokémon que yo diga Madre mía, aunque sea Shiny, que lo dudo Eh... no, no coger otro Pokémon Venga, Velasco, vamos para allí Que seguro que hay un objeto Escapa, escapa, Velasco, escapa Vale Tú, tío, Carlos Estabas muy mal de vida, eh Carlos estaba muy mal de vida Vale, no hay ningún objeto Y por aquí... Ni uno, en serio Bueno, vamos a curar a... Vamos a curar a... a Velasco Iba a decir... Vamos a curar a nuestro... Porque, madre mía Busca objetos, poción Vamos a usar la poción Vale, venga, va Vamos Y vamos para aquí Venga, va Bosque Florán Vale Bosque Florán La música es bastante épica, eh Me su... No sé de qué juego Creo que la música del bosque de Pokémon... ¿Oro? O me estoy equivocando Bueno, no, no lo sé, la verdad Bueno, chicos Quiero decir un aviso importante Porque para Reyes Me voy a comprar una capturadora que graba la Wii U La Play 4 y... ¡Wa! Un Turwick Un Pokémon abandonado Parece enojado ¡Parece enojado, wey! Vamos a atacarle Vale Lo que digo Me voy a comprar una capturadora que graba la Wii U Y la Play 4 Con lo cual van a venir nuevos juegos al canal Fijo Bueno Vale Vamos a hacer... No quiero este Turwick La verdad no lo quiero Confusión Porque ya tenemos a nuestros Rats Y para mí Rats es el puto amo Venga, va Vale, nos va a matar Así que vamos a cambiar Mmm... Amont No, vamos a cambiar a Amont Pero... Joder, nos quita poco Nos quita menos incluso Y vamos a cambiar a... Bueno, vamos a ver qué ataques tienes ¿Mont? Que es tipo bicho Vale, ataque rápido Vale No tiene ninguno tipo bicho Y es nivel 10 Así que vamos a cambiar Vale Mmm... Tomás Vamos a cambiar a Tomás Que es el que estaba a más bajo nivel de todos Y vamos a usar Tornado Tornado le debe quitar un montón Según creo Venga, va Turwick Vale, es muy efectivo Vale Otra vez Tornado Y adiós Turwick No quiero un Turwick Lo siento Muchos dirán Blas que es un normal No, ese Turwick Era Rafita El del Nuz ¿Lo acordáis? Madre mía Rafita Qué buena gente era Y el de la manga fest también Que mi amigo se llamaba Rafita Vale Por aquí se puede pasar Vamos a ver qué hay aquí Vale, un objeto Vale Y por aquí Vale Otro objeto De puta madre Oh, y ahí hay otro Joder Blasco, pasa Vale MT-T- Vale, MT-T-9 ¿Qué MT es? Blasco, mira qué MT es Joder Vale, joder Joder Vale, tumba roca Vale, era tumba roca En serio Atasca arrollando pesada roca ¿Puede bajarla? Vale, no Tumba roca no me gusta Vale, Blasco Vamos a ver si eso de ahí es una MT Seguramente será una Oh Vale, no Hay que usar surf Vale, venga Vamos, Blasco Vamos Vale, MT-T-9 MT-10 MT-10 Objetos Vale Eh, poder oculto Vale, poder oculto No lo quiero La verdad Vale, ojalá hubieran sido Mejor en MT Lo digo yo ya Vale, venga va A ver qué Pokémon tocan Esta nueva ruta Un Kraken No, no Quiero un Kraken Ya lo tuve En Pokémon En Pokémon ¿Qué juego era ese? En el hack Ese Pokémon Joder, no me sale ¿Qué hackera? Chicos Mi primera serie Pokémon Life Platinum Vale Vale, una de Team Rocket Vale Tenemos que luchar Este lugar es nuestro Vete de aquí Es que tengo que poner voz de tía Porque es que si no No me meto en la historia Vale Soldado Un soldado de Team Rocket Un Sroomish Joder, cuidado con Sroomish Vale, Carlos Confusión A ver cuánto le quitamos Le quitamos muy poco Paralizador Vaya mierda Tío, paralizador Vale No, tío Un Errum Errumillo creo que es el mejor Pokémon Para joder a alguien Lo digo yo ya Ay, Dios mío Puto Errumish Vale, cambiamos a Vamos a cambiar a Molt Aunque seguramente no lo mate Pero bueno Ataque rápido Ataque rápido Ataque rápido Vale Y Molt Molt, Molt, Molt Tranquilízate Tranquilito Tranquilito, Molt Que te acabo de capturar Hace nada, eh Molt, tranquilito No mueras Que solo era para que ganara experiencia Por eso lo he sacado Vamos a sacar a Carlos Vale Y vamos a usar Confusión Vale Confusión Y muerto Vale, adiós No, Carlos, tío Rats La primera vez que muere Vale Vamos a sacar a Thomas Venga, Thomas Quiero que suba de nivel Vale Tornado Vale A ver cuánto le quitas a Tornado Madre mía Tornado Cuánto le quita, por Dios Vale, está paralizado Vale, está paralizado Y joder Venga Placaje O sea, placaje Vale, bien Tomás Bueno, chicos Decime qué juego Se gustaría que subiera De la Play 4 De la Wii U Super Mario Maker Yo lo tengo Y seguramente Haga varias series De juegos que tengo yo De aquí De la Wii U Y seguramente Suba el GTA Pero hay un juego Que sí estoy pensando subir El magnífico Star Wars Battlefront Lo dije en el blog Aunque muy poco Según que toda la gente Del canal Habrá visto el blog Porque ha sido muy popular El caso Eh... Chicos Es que Star Wars Battlefront Yo soy un seguidor De Star Wars Hasta la muerte Voy a subir unos cuantos One Obviamente no ahora Tranquilizados Vale, estuvo a nivel 17 Ibizao Vale, Ibizao No lo va a matar No va a matar a Thomas Muy buenas, chicos Soy un seguidor de Star Wars Y voy a subir juegos así Online Tipo GTA GTA Si tengo suerte Lo subiría yo Con Kregon Que es un youtuber Con el que grabé hace tiempo Y estoy pensando hacer Un showdown Con él Y con otro youtuber Bueno, venga Thomas va a morir Obviamente A menos que le hagamos un crítico Vale, no Thomas, tío Vale, venga Muere, Ibizao Vale, venga Sube de nivel Sube de nivel Tienes mil 18 Vamos Vamos, Thomas No, joder Casi, tío Vale, maldición Quédate Maldición Quédate Quédate Maldición Quédate Y yo ¿Por qué quieres que me quede aquí? Chica Oye ¿Qué quieres que te haga? Y yo ¿Qué más pesas soy? Y yo Venga Vale Siento que no puedo vencerte Pero lo comprobaré Vale Vamos a ver qué Pokémon tiene Espero que no nos dé tantos problemas Como el anterior Porque el anterior Madre mía Vale Un Skitty Vale Vamos a matar a este Skitty Con Garra Metal Obviamente Garra Metal Y Garra Metal Garra Metal Garra Metal Y no lo duerme Madre mía Skitty Qué grande Adiós Skitty Vale Somos a nivel 27 ¿Aprende un ataque? Sí Defensa de hierro Madre mía Qué ataque Es muy buen Muy buen movimiento Es defensa de hierro Vale Lo intercambiamos por fortaleza Obviamente Y madre mía Chopper Es un Pokémon que promete Mejor Pokémon Mejor persona Y mejor youtuber Madre mía Chopper Venga No, no quiero cambiar Venga va Loop Disc Garra Metal Loop Disc Es muy mierda Es que mirad el diseño Chicos Decidme Qué es eso Es un pez Es un corazón Decidme Qué es eso Vale Así chicos Estoy pensando En subir Un Creepypasta Algún que otro Creepypasta En el canal Algún Alguna historieta De esas No sé chicos A mí sí Me han encantado Toda la vida Los Creepypastas Pero obviamente Nosotros De la Tini Que madre mía Chaval 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 Vale Impacture No Vale No Ciclón A ver cuánto Le quitamos De ciclón Vale Quitamos muy poco Vale Placaje Placaje Tío Placaje Por favor Qué poco Le quitamos Chaval A ver Cambiemos Vamos a cambiar A Tomas Tomas No creo que nos haga daño Por favor No nos haga daño No nos haga un ataque Para desarrollo Vale Tornado Tornado Uy Un PS Tornado Desarrollo Vamos Qué poco le quitamos Tío Es muy efectivo Puto Cherry Tío Adiós Tomas Tío Nos van a matar El equipo entero Por eso dije Que esta ruta Era chunga Vale Venga Mold Hazle lo que sea Aunque le quites Poco PS Ataque rápido Qué poco le quitamos Bueno Adiós Mold Adiós Adiós Gran Pokémon Lo siento Mold Era tu destino Vale Chopper Golpe Cabeza Defensa de hierro Vale Tipo Este ataque Venga Vamos a esto Qué poco le quitamos Le hemos quitado Solo un PS Madre mía Adiós Chopper Madre mía Este Cherry Nos está Nos está destruyendo El equipo Vale Venga Dratini Joder Dratini Pues usa Ipactrueno Madre mía Dratini Michak 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 Mordisco Madre mía Chaval Que me ha matado El equipo entero Esto no es normal Mirad lo que le ha pasado A Thomas Por el camino Madre mía Solo he luchado Contra un solo Pokémon Y la experiencia Que me ha dado Madre mía Estará bien 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 En uno Toma Este evolucionado Toma Ahora sí que podemos vencer A esos del Team Rocket Bueno chicos Vamos a continuar Madre mía Me entran ganas de lelear más Pero no Vale A nivel 18 Yo creía que evolucionaba A nivel 19 La verdad Pero bueno De puta madre Venga Hay que decirlo todo Me encanta Que haya evolucionado Vale Esa del Team Rocket Y su maldito Cherry Se van a cagar Venga va Vale Aquí no tocan Pokémon No, no, no No tocan Está hecho así el hack Blasco Está todo lleno de hierba Venga va Aquí el Tour Week Ya no está Vale Ya no está Yo creía que aquí Aparecería un evento O que el Tour Week Ese sería parte de la historia Pero no Solo era para capturarlo La verdad Tener dos iniciales Este juego Sería demasiado Estar demasiado chetado Vale Un combi Vale No que no lo envenena Y ya sabemos lo que pasa Vale Venga Contigo ya luché Tú Tú eres la que me los ha matado Maldita Maldita Pitch Venga va Venga va Vamos a Solo tiene uno además Creo que si solo tiene uno Venga va Cherry Vale Tomas Te vas a cagar Cherry de mierda Tornado Hoja mágica Puta hoja mágica Tío Vale Ahora nos quita poco Se subiría el ataque No sé que le haría Pero se subiría el ataque Vale Tornado Vale Tornado a tope Tornado a tope Tornado No No Tornado Toma 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 la venganza Toma Es más Está ganada de subir el nivel 19 ¿No? Pues le vamos a subir el nivel encima Venga Mata un Pokémon El que sea Venga este mismo Tornado No lo envenenan Da igual Tenemos vallas Nivel 19 ¿Aprendes un ataque? Vale No No aprendas Vale chicos Voy a levelear aquí Fuera de cámara O sea Cuando termine el capítulo Obviamente Vale Venga Vamos a hacer la falla Váyamelo Vale Cura el envenenamiento No No la quiero ver No la quiero ver Usar Contra este Y Poción Solo nos queda una Vale Perfecto Y Super poción Mejor Vale Quiero estar asegurado Chicos Venga va Vamos a luchar contra La siguiente Espero que sea la última Madre mía Espero que sea la última O que Vale Es una Es una Es una líder ¿No? De los El Team Rocket Vale Soy administradora Del equipo Rocket Yo dirijo a las mujeres Soy una mujer Negra Fuerte Independiente Vale Del clan Vale Déjame decirte Que tú eres Muy Metiche Que cojones Es metiche Así que vete de aquí O te pondré en tu lugar Tú me vas a poner En mi Madre mía Blasco Eres Eres super listo Vocalizas de puta madre Es que tú En lengua debes de ser El puto amo Vale Lo que iba a decir Que coño es fetiche Que cojones Venga va Tornado Tornado Que poco de quita Vale Tornado le quita poco Vamos a cambiar Vale De Vamos a cambiar A Dratini No a Chopper A Chopper Venga hay que Esa garra metal Porque no No lo ves No nos quita nada Vale Garra metal Vale Ataca arena Vale Chopper usa garra metal Vale Vamos a ver cuanto le quitamos Espero que le quitamos mucho Bien le quitamos mucho De puta madre Vale Usa excavar Vale Le vamos a hacer aquí el paripé Porque excavar Nos va a hacer Que no nos va a hacer daño Escavar Que tipo Era tipo roca O tipo O sea Movimiento Era roca O Vale Cambemos a mold Que le maten Y ya está Ya sabéis Mold Lo siento Vale No le afecta Hostia Encima no le afecta De puta madre Vale Mold Mátale tú Vale Se ha envenenado En serio Es verdad Tío Que ni Dorina Creo que es de tipo Veneno Bueno Da igual Da igual El veneno No nos quita nada Ataque rápido Vale Que no nos afecta Chaval Ni Dorina Que no nos afecta Vale Como Mold Mata a Ni Dorina Va a subir varios niveles O al menos Eso creo Vale Esquiva el ataque Vale Venga Ataca Ataca de una maldita vez Por dios Mold Tú tío maldita sea Mold Que no le afecta Vale Venga Pásámoslo rápido Pásámoslo rápido Vale Mold ha muerto Vale Al menos le hemos quitado vida Y hemos asegurado Que no muera Chopper Venga va Chopper Y garra metal Vale Venga va Garra metal Vale ¿Qué podemos sacar ahora? Vale Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar a A Rats Venga A ver si se ocupó Unos cuantos niveles Nuestros Rats Que quiero que se haya Un Kirlia Por dios Vale Venga Snowbear Vale Snowbear Vamos a usar Doble equipo Y así se nos aumenta La evasión Vale De puta madre Vale Vale No creo que nos mate Del excavar O al menos nos dejarían rojo En todo caso Aunque es nivel 18 Cuidado Blasco Cuidado Vale No gilipollas He usado doble equipo Sin querer Vale Espero que la evasión Que lo de la evasión Funcione Por favor Picotazo bien Y lo esquiva Bien Vale Ha funcionado Ha funcionado la evasión Madre mía La estrategia del Blasco Que poco le quitamos Vale Le quitamos muy poco Vale Ataca arena Vale Nos baja el Vale La curancia Y que no se que es Vale Y lo esquiva Vale Vamos a usar Doble equipo Doble equipo De puta madre Madre mía La evasión No la estamos subiendo A tope Confusión Vale Confusión Vale No Obviamente Lo ha esquivado Es que doble equipo Vale Carlos muerto De puta madre Blasco Eres tonto Tío Vale Mmm Creo que hay Chopper Chopper Con este Pokémon Yo creo que va a Hacerle bastante daño Vale Golpe cabeza Vale Golpe cabeza Vale Le quitamos Golpe cabeza Otra vez Golpe cabeza Golpe cabeza Y a tomar por cua No, no No A tomar por cua no Vale Defensa de hierro Vale Golpe cabeza No tío Madre mía No lo mata Vale Vamos a cambiar a A Tomás Que creo que Tomás creo que A él no le afecta Porque es como un Pokémon Volador y vuela ¿No? Lo veis No le afecta Perfecto Da que rápido Muerto Adiós No ver Vale Nos va a sacar ¿Qué Pokémon nos saca? Vale La espora La espora Vale Putas esporas Tío Nivel 20 Madre mía Toma Está en este capítulo De puta madre Vale Es el primer Pokémon De la equipo Nexar a nivel 20 No Vamos a quitar algún ataque Por remolino Venga va Vamos a quitar Atacar arena Lo quitamos Venga a ver Que Pokémon nos saca Vale La hemos vencido Rayo Es el más fuerte De lo que pensé Vale Con la cabeza Se puede ganar Chicos Que antes yo he ido Muy disparado Vale Pensé que el administrador Era un idiota Pero no eres débil Bueno Déjame decirte Que muy pronto Tendremos todos los fósiles Y los reviviremos Así que podremos liberar A Giratina A Giratina Al puto Giratina Al motherfucking Giratina Y atrapar a Deoxys Para armar el mayor ejército Pokémon Y poder ganar La guerra de Kershal De una vez por todas Madre mía Pero Giratina Es más poderoso Que Deoxys ¿Para qué lo queréis? Vale El veneno Dime que tenemos Las vallas Vale No tenemos vallas Bueno Vamos a continuar la historia A ver si encontramos Un centro Pokémon Rápido Que tenemos Medio equipo Envenenado Vale Los del Team Rocket Se han ido No Que muere mi equipo Vale A ver que Pokémon nos toca Vale Krogun Salir Salir Vamos a cambiar De todas maneras Vale A ver A que minuto estamos Chicos Vale 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 Vamos a ver si encontramos Algo nuevo No Pokémons Salir Vamos 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 Bueno chicos Recordad que Después de este vídeo Tendré un nuevo vídeo De Pokémon Y voy a levelear Fuera de cámara Porque Joder O sea Son muy fuertes Los del Team Rocket Venga va Tío puto veneno Puto veneno No Vale Tomás ha muerto Ya está Vale Ruta 306 Oh ¿Quién eres? Erika Hola Blasco ¿Te dirigís al gimnasio? Si me imaginaba Bueno Ahora no quiero pelear Pero toma Tubo Pokéblock ¿Qué es el tubo Pokéblock? Te imaginarán Un consolador No, no, no Joder Es un tubo de Pokécubos En serio Te serviría mucho A la hora de criar A tus Pokémon En fin Adiós ¿Para qué quiero Un tubo en el que Tenga Pokécubos? Vale Venga Vale Creo que en esta ciudad Está el de tipo agua Y un objeto Proteína Vale Y bueno chicos Les belearé Fuera de cámara Y seguramente En el siguiente capítulo Tendremos la cuarta medalla O sea la tercera medalla No lo sé Pero bueno Espero les haya gustado Este capítulo Hasta la próxima Y adiós Tendremos la cuarta medalla